Siempre fina, ella no está con cualquiera Vive rechazando a todos los que le tiran A por rimel pinta el labio en la cartera Y sale paladito con todos sus amigos Pa' perderlo con ganas Muchos se le tiran, pero ninguno gana Frega que lo que tiene no la lleva a su nada Vámonos de viaje pa' la copa caravana Si yo sé, que la conozco y me conoce Baby, esa dica roce, me piden todas las voces a su otra Arriba dándole a la peca, una bella y su rope Sabe que no tiene, se escuchan mis canciones Si te mojas con mi voz Imagínate baby, cuando te canto el oído Salgo paladito en caderno como Rick Ross Junto con su amiga y somos tres como los míos Y somos amigos Pero en la cama no montamos El problema al barrio y como después nos llamamos Yo le digo, cuando no se levantamos Las cosas ni las pensamos Siempre fina, ella no está con cualquiera Y va rechazando a todos los que le tiran Va por ritmo y me pinta el labio en la cartera Y sale pa' la disco con todas sus amigas Pa' perderlo con ganas Muchos se le tiran, pero ninguno gana Frega que lo que tiene no la lleva a su nada Vámonos de viaje pa' la copa caravana Si yo sé, que la conozco y me conoce Las baby se adicta al roce Me piden todas las cosas Arriba dando galope Garada de Jennifer Lopez Sabe que no tiene compes DJ Mati rompiendo la pista